Hola chicas, espero que estéis genial, porque yo estoy estupenda y además encantada con mis nuevas compras que he hecho para este invierno. Esta semana os presentaré una prenda clave que he encontrado, nunca la había utilizado con anterioridad, pero ahora me parece perfecta y que queda súper bien para combinarla con cantidad de looks. Os presento la chaqueta, es una chaqueta así como caída, con un tejido como súper suave, súper softy, es un color como ya veis crudo que lo vamos a combinar con un montón de cosas. Voy a comenzar con el primer look que ya lo llevo puesto, es esta camisa con estos pliegues que la encuentro súper buenísima, súper femenina, y estos cejanos en negro. Le he añadido un cinturón con tachuelas y así con esto trenzado que le da como un toque más vistoso al conjunto. Esta combinación pues la podéis poner para ir a tomar café con las amigas, para cualquier cosa, un poquito más casual para el trabajo, para darle un poquito de más gracia al look, que este lo podríamos bautizar como un look romántico casual, para cada día. He pensado en subirme un poquito los puños, así, para dar un toque más de distinción, con esta camisa todo nos nude que me encanta porque además quedan bien con absolutamente todo, ¿vale? Entonces para darle un aire me saco el cuello por fuera, ¿qué os gusta? Para este segundo look he escogido la chaqueta, la misma de todo el rato, pero la he escogido en este color que no es marrón, no es rosa, no es negro, bueno, no es gris, es como un mega mix, ¿no? Todo junto, pero queda genial con todo. Entonces es un color de estos neutros que podéis aplicar con un montón de tonalidades. Para empezar, las botas que he escogido para este look, ¿vale? Estas me han gustado mucho, son de piel girada. La característica que tiene es que te las puedes poner así como más largas y luego así arrugaditas, ¿vale? Entonces yo para este look he escogido las arrugaditas porque encuentro que me veo como más estilizada. He escogido estos tejanos que me parecen súper cómodos, además tienen un pontito de licra que los hace estar como más confortables, ¿no? Bueno, como veis he escogido esta camisa que tiene otra vez plisados, que me encantan, ya lo habéis visto, lo vais a ver repetidamente seguramente en mis vídeos. Pero esta tiene una peculiaridad y es que aquí tiene como una puntilla, ¿lo veis? Aparte yo me he puesto como una camiseta con un top blanco debajo, ¿se ve? ¿Vale? Para que se vea y se destaque muchísimo más. Os voy a aconsejar que para este look, como es más casual, ¿vale? Os lo pongáis con un cinturón. Vale, bueno, pues como os decía he escogido este cinturón, ¿vale? Este es doble vuelta a cadera que encuentro que queda monísimo. Entonces una cosa que os quería comentar, normalmente siempre tendemos a ponernos las cosas a la misma altura, ¿vale? Entonces yo creo que le da un punto como más fresco, ¿vale? El hecho de que, por ejemplo, no esté a la misma altura, ¿no? Antes de acabar, os quiero dar otra opción de zapato porque la verdad es que estaba entre dos. Estoy absolutamente enamorada y es porque tiene el lacito, una bailarina pegada con todo, lo podemos llevar con vestidos, tejanos, pantalones, todo, todo. El tema de combinación del animal print, que se lleva un montón de esas temporadas, ya lo habéis visto, con tonos marrones y oscuros, ¿vale? Los oscuros tienden ya a negro. El detalle a mí que me ha gustado es el lacito, ¿no? Que le da un toque mucho más femenino a todos los looks. Bueno, chicas, me vais pillando aquí con los últimos detalles de mi último look. Espero que os encante. Este es un look como mucho más formal, como para salir a cenar con tu pareja, bueno, con amigas también, por supuesto, ¿eh? Pero bueno, como un poco más formal. He escogido estos zapatos que me parecen súper femeninos, ¿vale? Son en piel girada con cortes, ¿lo veis? Que dejan entrever el pie, entonces en invierno yo os aconsejo que además los podéis poner con algunas medias de otro color. Para este conjunto he escogido este cinturón con unas tachuelas, ¿vale? Que tiene combinación de piel girada y piel normal, ¿vale? Este collar, que me parece precioso, le da un toque, me da un poco más de vida al rostro. Bueno, chicas, pues este es el conjunto. Yo os quería enseñar un detalle, ¿vale? Que diferencia a las tres chaquetas y es que esta, al ser así como de vigor, marca muchísimo más la forma. Bueno, chicas, como veis no voy a poder pasar el invierno, es mi chaqueta. Os invito a que la probéis, la podéis encontrar en la Redout.es, en el apartado de My Redout. Os veo pronto, ¿de acuerdo? Os espero vuestros comentarios y vuestras nuevas sugerencias. Chao. Bueno, ¿te cambias? Sí, ¿no? Vale.